¡Lindos! ¡Qué democráticos! Ojalá que cuando empiecen a correr las cosas aquí legales no vayan a salir corriendo y llorando porque yo ya los he visto llorar ya los he visto correr, yo ya los di con miedo ¡Ojalá! ¡Ojalá tenga lo suficiente! Así como mira el otro ahí, jodadito ¡Ojalá sea así cuando tenga los problemas legales encima! ¡Ojalá tenga el carácter y la fortaleza y la responsabilidad para decirle a sus compañeros que los metió en problemas! ¿No se dan cuenta que los están metiendo en problemas, diputados? ¿Qué les pasa? Tanto miedo tienen, tanto han robado, tanto tienen que esconder tantos problemas tienen que necesitan hacer este tipo de atropellos ¿Dónde está la ley? ¿Dónde está el Congreso?